Los ganaderos neozelandeses indignados por la última propuesta del gobierno para luchar contra el cambio climático. Se trata de un proyecto pionero que pretende grabar las ventosidades y eructos del ganado vacuno y ovino. El plan impulsado por la primera ministra Jacinda Ardern tiene como objetivo reducir las emisiones de metano a la atmósfera. El monto a pagar dependerá del número de cabezas de ganado.